Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Abre los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? ¿Qué comienzas a sentir? ¿Qué comienzas a sentir? Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tu me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanta los manos Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida Com tu presencia Com tu poder Com tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi vida 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 Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio De estar conmigo Y yo contigo esté Quiero Señor Tus pasos seguir Y con amor Y con amor Llevarte a los demás ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? 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 ¿Quién soy yo para que me recuerdes de mi salvación Para que me ames tanto Si yo te fallo tantas veces Pero tú no me dejas Señor Porque tu amor es eterno Gracias Señor ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Espíritu, comprimese Espíritu, comprimese Espíritu, 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 Espíritu , Espíritu llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios 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 Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Yo levanto adoración, de corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre Antes de que nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escojí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamará Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay ven si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay ven si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré Te encalgo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que evitar, tengo que arriesgar, ay ven si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay ven si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa porque la tierra gritando está Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está Tengo que evitar, tengo que arriesgar, ay ven si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay ven si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, ay ven si no lo hago O Señor, tu almacen aquí, ay ven si no lo hago Pues me aliento, es tu vida Y nunca me cansaré Puedo oír tu voz Es más dulce que la miel Que me saca de esta cueva Y me lleva hasta el cielo Ya vi fuego y terremotos Viento fuerte que pasó Ya viví tantos peligros Pero tu voz me caló Tu ordenas las estrenjas Y al mar das tus límites Yo me siento tan seguro En tus brazos, oh Altísimo No hay cerrojos Ni puertas Que se cierren delante de tu voz No hay dolencias Ni culpa Que queden de pie delante de mí Y la tempestad Se calma Por la voz de aquel que todo crió Nuestra palabra Es pura Escudo para quien en él cree Ya vi fuego y terremotos Viento fuerte que pasó Ya viví tantos peligros Pero tu voz me caló Pero tu voz me caló Tu ordenas las estrenjas Y al mar das tus límites Y al mar das tus límites Y al mar das tus límites Ni puertas Ni puertas Que se cierren delante de tu voz No hay dolencias Ni culpa Que queden de pie delante de mí Y la tempestad Se calma Por la voz de aquel que todo creó Pues su palabra Es pura Escudo para quien en él cree 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 Para bendecirme Para bendecirme Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha pues Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús Úngeme Y hazme dosis Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Hoy Señor Jesús Úngeme Tómame Y hazme dosis Y hazme dosis Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Hoy Señor Jesús Hoy Señor Jesús Úngeme Y hazme dosis Como tú quieras Tómame Y dame fuerza Para seguir Tu camino Tu camino Tu camino Tu camino Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Dile al Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi ser Lléname 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 Con tu presencia Lléname 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 Con tu poder lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma, unge mi ser. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Dile, sáname ahora, en este día, sáname. Tú, díselo ahí al Espíritu Santo. Tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida. Sana mi vida. Sana mi vida. Sáname, sáname, sáname con tu presencia. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor. Sáname, sáname con tu presencia. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor. Espíritu de Dios. ¿Cómo decirte lo mucho que te amo? ¿Cómo alejaré de ti si estás dentro de mí? ¿Cómo olvidaré de ti si estás en mi mente noche y día? Y es que este corazón se alimenta de ti cada día. que no. Que no puede vivir lejos de tu amor. Eres tú su obsesión, lo que más anhela en la vida. Su meta, su triunfo, eres tú, Señor Y quisiera estar siempre así en tu presencia Para amarte y dejaré me amar Para mirarte y dejaré me mirar Y quisiera llenarme de ti A cada instante Para aprender a servir como tú Para saber repartir como tú Este amor ¿Cómo decirte que a veces te he fallado? ¿Cómo atreverme a poner mis ojos frente a ti? ¿Cómo alejarme, Señor, de todo aquello que hace daño? ¿Cómo alejarme, Señor? ¿Cómo vivir sin servir? ¿Cómo vivir sin servir? Y es que este corazón Sin tu luz no conoce el camino Y se deja llevar por la equivocación Por eso, mi Señor Quiero estar para siempre contigo Para experimentar tu amor Y quisiera estar siempre así en tu presencia Para amarte y dejaré me amar Para mirarte y dejaré me mirar Y quisiera llenarme de ti Y quisiera llenarme de ti A cada instante Para aprender a servir como tú Para saber repartir como tú Este amor Repartir el amor como tú Como un río la paz Como un río la paz El Señor nos dará Como un río la paz Como un río la paz Como un río la paz El Señor me la da Como un río la paz Como lluvia la paz Como lluvia la paz El Señor nos dará Como lluvia la paz Como lluvia la paz Como lluvia la paz El Señor me la da Como lluvia la paz 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 El Señor nos dará El Señor te la da, como brisa la paz. La caricia de paz, la caricia de paz, el Señor nos dará la caricia de paz. La caricia de paz, la caricia de paz, el Señor nos dará la caricia de paz. La caricia de paz, el Señor nos dará la caricia de paz. Mi alma está sedienta de tus fuentes de amor, conduceme a tus torrentes, Señor. Te entrego hoy mi vida, mi Señor, tú sabes que muy pobre yo estoy. La luz de tu mirada fue quien me conquistó y enamorada estoy en tu mansión. Un pedazo de cielo me envolvió y prisionera soy de tu amor. La libertad del mundo nunca sació mi ser, hasta que a tus fuentes vine a comer. Levántate, Señor, dentro de mí, que yo quiero vivir es para ti. Mi alma está sedienta de tus fuentes de amor, conduceme a tus torrentes, Señor. Conduceme a tus torrentes, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en este lugar. 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 Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Así, sentí su murmullo muy cerca de mí Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Todos ahora Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Enfrenta al invierno Y si va el mal Siente la brisa Siente la brisa Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano pues esta es tu hora La descripción llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está aquí Ahora sin música todos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está aquí Aceleramos con fuerza Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está aquí ¿La repetimos? Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está aquí Donde es que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está aquí Y que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios que está allí Él puede ser leno de ángeles de Dios Que está lleno de ángeles de Dios No sé mi vida junto a grandes y pequeños, cerca de aquellos que gritan y no encuentran el consuelo. He visto a Dios en las flores, en los cactus del desierto, en los vientos y en los mares, en la tierra y en el cielo. He visto a Dios como padre, como hermano y buen amigo. He visto a Dios caminando con el triste y peregrino. He visto a Dios que derrocha con nada alegría y consuelo, pero también llora y sufre con los tristes y pequeños. Pero también llora y sufre con los tristes y pequeños. He visto a Dios en las sierras, lo he visto en el mar y en el río, lo he visto en los maizales, en las azucenas y lirios. Siempre brotar en primavera, la vida, la paz, la esperanza, porque siempre brilla en la noche, el Dios de la nueva alianza. He visto a Dios como padre, como hermano y buen amigo. He visto a Dios caminando con el triste y peregrino. He visto a Dios que derrocha con nada alegría y consuelo, pero también llora y sufre con los tristes y pequeños. Pero también llora y sufre con los tristes y pequeños. He visto a Dios como padre, como hermano y buen amigo. He visto a Dios caminando con el triste y peregrino. He visto a Dios que derrocha con baja alegría y consuelo, pero también llora y sufre con los tristes y pequeños. Pero también llora y sufre con los tristes y pequeños. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video